Una banda de presuntos secuestradores fue desmantelada por elementos de la Policía Municipal de Atlixco, luego que intentaran privar de su libertad a un comerciante de la ciudad. Los detenidos son Alejandra, de 20 años de edad, Joel, de 27 años de edad, Raimundo, de 19 años, Omar, de 18 y Luis Enrique, de 20, quienes son originarios del municipio. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el pasado viernes, poco antes de la medianoche, estos sujetos trataron de llevarse por la fuerza al agraviado cuando éste se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Álvaro Obregón de Atlixco. Los detenidos lo sometieron y lo amarraron de las manos, luego lo sacaron de su vivienda para subirlo a un vehículo en esos momentos. El comerciante logró escaparse y echó a correr pidiendo auxilio a sus vecinos. Cuando los colonos escucharon los gritos de inmediato, llamaron a las autoridades policíacas y enseguida arribaron los policías municipales, quienes iniciaron una persecución de los presuntos delincuentes, a quienes les dieron alcance hasta las inmediaciones del fraccionamiento barrial de esa misma ciudad. Es así como los cinco sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, a fin de que se hagan las investigaciones y se determinen cuántos delitos o casos más podrían estar vinculados.